Pásame la botella, voy a beber, no bebe ya. Pásame la botella, voy a beber, no bebe ya. Todo lo que le brindé, le di mi amor y mi cariño también. Lo que ella me pedía se los daba también. Un carro, una casa y me preguntó por qué, por qué. Ella se fue con otro hombre, ahora de la barra solito me quedé. Corre, reto, le di mi amor y mi cariño también. Lo que ella me pedía se los daba también. Un carro, una casa y me preguntó por qué, por qué. Ella se fue con otro hombre, ahora de la barra solito me quedé. Corre, reto, le di mi amor y mi cariño también. Lo que ella me pedía se los daba también. Lo que ella me pedía se los daba también. Por qué, por qué, por qué. Yo soy con otro hombre, ahora de la barra solito me quedé. Corre, reto, le di mi amor y mi cariño también. Lo que ella me pedía se los daba también. Lo que ella me pedía se los daba también. Un carro, una casa y me preguntó por qué, por qué. Ella se fue con otro hombre, ahora de la barra solito me quedé. Corre, reto, le di mi amor y mi cariño también. Corre, reto, le di mi amor y mi cariño también. Lo que ella me pedía se los daba también. Lo que ella me pedía se los daba también. Lo que ella me pedía se los daba también. Un carro, una casa y me preguntó por qué, por qué. Ahora de la barra solito me quedé. Y le dije al cantinero, bol caja Paso lo que le pinte, le dije mi amor y mi cariño también Lo que ella me pedía se lo daba también Un carro o una casi me preguntó por qué, por qué Ella se fue con otro bol traje Ahora de la bata solito me quedé Borracho tirado con ganas de beber Y le dije al cantinero, bol caja Paso lo que le pinte, le dije mi amor y mi cariño también Lo que ella me pedía se lo daba también Un carro o una casi me preguntó por qué, por qué Ella se fue con otro postre, ahora deja pa' razón y no te bebé Borracho, tiralo con ganas de beber Y le pica al cantinero, cortaré Paso lo que le piqué, le pica muy tu cariño también Lo que ella me pedía se lo daba también Un carona que sigue preguntando por qué Ella se fue con otro postre, ahora deja pa' razón y no te bebé Borracho, tiralo con ganas de beber Y le pica al cantinero, cortaré Paso lo que le piqué, le pica muy tu cariño también Un carona que sigue preguntando por qué Ella se fue con otro postre, ahora deja pa' razón y no te bebé Borracho, tiralo con ganas de beber Y le pica al cantinero, cortaré Paso lo que le piqué, le pica muy tu cariño también Lo que ella me pedía se lo daba también Un carona que sigue preguntando por qué Ella se fue con otro postre, ahora deja pa' razón y no te bebé Borracho, tiralo con ganas de beber Y le pica al cantinero, cortaré Pásame la botella, voy a beber, no me veas Pásame la botella, voy a beber, no me veas Todo lo que le brindé, le di mi amor y mi cariño también Lo que ella me pedía se lo que pasa Y en un carro o una casa y me preguntó por qué, por qué Ella se fue como otro hotel, ahora me da más Todo lo que le brindé, le di mi amor y mi cariño también Lo que ella me pedía se lo que pasa Y en un carro o una casa y me preguntó por qué, por qué Ella se fue como otro hotel, ahora me da más Todo lo que le brindé, le di mi amor y mi cariño también Lo que ella me pedía se lo que pasa Y en un carro o una casa y me preguntó por qué, por qué Ella se fue como otro hotel, ahora me da más Solito me quedé, borracho, tíralo con ganas de bebé Y le dije al cantinero, volvete a ver Pásame la botella, voy a beber, le di mi amor y mi cariño también Lo que ella me pedía se lo que pasa Y en un carro o una casa y me preguntó por qué, por qué Ella se fue como otro hotel, ahora me da más Solito me quedé, borracho, tíralo con ganas de bebé Y le dije al cantinero, volvete a ver Paso lo que le brindé, le di mi amor y mi cariño también Lo que ella me pedía se lo que pasa Y en un carro o una casa y me preguntó por qué, por qué Ella se fue como otro hotel, ahora me da más Solito me quedé, borracho, tíralo con ganas de bebé Y le dije al cantinero, volvete a ver